Hello everybody, ¿cómo están chicas y chicos? Hoy les presento las delicias, en las delicias de Doña Luisa, pero no hecho por mí, sino por mi hija. Grenola, grenola casera, miren qué delicia, con todos los frutos, con muchos frutos secos, maní, pasas, coco rallado y un montón de otras cosas. Así que pueden hacer su pedido a Ana Huggies. Es delicioso, ¿ok? Ahí pueden hacer sus pedidos y va a venir en bolsitas, listo para consumir, ¿ok? Ya no tienen que preparar nada, solamente servirlo. Bueno, chicas y chicos, que tengan un lindo día y espero que puedan llamar para hacer sus pedidos, ¿ok? Que Dios los bendiga con un día maravilloso.